El partido ya me lleve, no quiero llanto de nadie Me estoy encantando la canción que más me agrade El luto llévelo dentro, te llego como en las madres Este mundo es muy chiquito y yo no anduve rodando Por eso quiero que lleven con una banda tocando Cantando llores, muchachos, que yo la de estar gozando Y si al poder de los sueños mi culpa está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran desplazada Debate a las iniciar, debate a las cruz de madera Ponte en la tierra y no olvide que no llevo la chica Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Cantando llores, muchachos, ya terminaron mis males Y si al poder de los años mi culpa está abandonada De aquella cruz de madera ya la encuentran desplazada Remarque las iniciales de aquella cruz de madera Ponte en la tierra y no olvide que no llevo ella no es nada